Marcela, ¿cómo están cerrando este año? Un año difícil, especial ahí en el municipio, en General Lavalle. Con muchísimo trabajo, gracias a Dios, como siempre hemos trabajado en nuestro equipo, con toda la labor cotidiana y también proyectándonos al futuro, Pichi, de modo de poder dejarle al próximo intendente un municipio bien equipado, bien administrado y prueba de ello es que en los últimos días estamos llevando adelante todo un programa, un plan de equipamiento para poder renovar gran parte del equipamiento vial y de servicios del municipio a través de un crédito de Banco Provincia que lleva una inversión de 8 millones de pesos, como tenemos un municipio sin deuda, hemos podido calificar para poder comprar para este municipio al servicio de la comunidad, te puedo contar dos tractores, un camión recolector, una moto niveladora, tres camiones, equipos de arrastre con pala, disco y todo el equipamiento para todo lo que tiene que ver con la cuestión vial y los tanques de combustible, las casillas rurales que también son importantes para que el personal municipal pueda llevar adelante su labor. Estamos en pleno proceso de compra gracias a este crédito de Banco Provincia que calificó nuestro municipio para poder llevarlo adelante, pensando en el futuro, pensando en renovar todo el equipamiento vial que es tan importante y necesario, que son cosas que se usan, que se gastan y que está tan bueno poder ir renovándolas, ¿no? Marcela, ¿cómo están los programas de viviendas? Bueno, como siempre, trabajando en cada uno de ellos, disfrutando de la satisfacción de las familias lavallenses que en cada uno de esas viviendas construye un hogar, que es algo que va más allá de lo que tiene que ver con un ladrillo, con un techo, el ver cada fin de semana a las familias que acompañan a sus hijos, a sus familiares, a ir emprolijando el terreno, adecuando toda su vivienda, a ir instalándose de a poquito, forma parte de este programa social, podríamos decir, y que tiene que ver con ir generando oportunidades de vivienda, de trabajo, a cada uno de los lavallenses que somos cada vez más los que tenemos la posibilidad de poder estar instalados en nuestro pueblo, generar nuestras posibilidades de instalar nuestra familia y bueno, de seguir proyectándonos para el futuro. Siempre tuvimos esta dinámica de ir generando nuevos planes de vivienda, construyéndolos y generando nuevos. Tengo en trámite una gran cantidad de solicitudes de planes de vivienda que también se van a ejecutar en términos de ladrillos por el próximo intendente y es esa la forma en la que venimos trabajando los últimos 20 años y como nos queremos también proyectar para el futuro, ¿no? Marcela, después de la inundación, estas inundaciones que vuelven cada vez más seguido a este sector de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo han quedado los caminos de la producción, los caminos rurales? Quedaron totalmente destrozados en su momento, luego vino toda la tarea de recuperación, estuvimos recorriendo y seguimos recorriendo cada uno de los caminos rurales, no solamente arreglando las dificultades concretas, sino también trabajando sobre alteos, sobre el tema de los desagües, estuvimos trabajando muy fuertemente en particular en Paraje Pavón, haciendo un gran sistema de desagües que nos ayudó muchísimo en el momento en que fueron tan intensas las precipitaciones y de modo que también nos agarre mejor acomodados para un futuro en el caso de que vuelva a acontecer, porque si hay algo a lo que nos ha acostumbrado lamentablemente, ¿no? La cuestión climática es a que los fenómenos son cada vez más intensos y se van dando cada vez más veces a lo largo del año, como que pasamos de una inundación a la sequía de repente a lo largo del mismo año y son cosas a las que, bueno, hay que estar preparados para afrontar cada una de estas condiciones en el futuro. El esfuerzo es muy grande, Pichi, no solamente en lo que tiene que ver con el esfuerzo humano de los empleos municipales, hemos tenido que salir también a contratar otras máquinas a lo largo de este periodo, lo que hay que gastar en combustible, con los incrementos que esto tiene, y sabiendo también que nosotros este año, sabiendo las dificultades que cada uno de los vecinos iba a tener en términos económicos, decidimos poner sobre el hombro del municipio el esfuerzo y no aumentar las tasas. Entonces, apostamos a la excelente administración, que es lo que venimos llevando y como te contaba, con esta aprobación crediticia de 8 millones del Banco Provincia, podemos demostrar que calificamos, que tenemos las cuentas ordenadas, que no tenemos deudas, que administramos como lo hace cualquier jefe de hogar en su familia, que tiene que contar pesito por pesito, tratar de ser justo lo más que pueda con cada uno de sus hijos, y bueno, de la misma manera nosotros administramos el dinero de la gente con esa obsesión cotidiana y con esas ganas también de crecer. Por eso es que estamos apostando también a esta fuerte renovación del equipo vial para generar mejores condiciones aún para el futuro. Marcel, en las últimas horas en la Casa de Gobierno firmaron un convenio para asistir a productores bonaerenses, Dolores va a recibir un millón trescientos mil, cifras similares para Maipú, para Tordillo, para Castelli. ¿Estuvo comprendido también General Lavalle? Ojalá que ocurra que el gobierno de la provincia de Buenos Aires contemple a los productores lavallenses, ya que en las inundaciones pasadas y en las del año pasado no lo tuvo en cuenta. Esas son las situaciones en las que uno ve que el gobernador Scioli, de la misma manera en que lo ha hecho tantas veces el gobierno nacional, utiliza el látigo y la chequera para querer someternos de alguna manera dando una muestra que es totalmente antidemocrática, no corresponde. Quienes somos dirigentes, quienes hemos sido elegidos por nuestros ciudadanos, trabajamos todos los días para tratar de ser equitativos y lo mismo pretendemos y creemos que es lo coherente debe ocurrir de parte del gobierno nacional y provincial. No es el caso del gobernador Scioli, no es parte de sus prácticas y de su costumbre de vida. A la vista está que ni siquiera está dispuesto a presentarse a un debate como para poder contarnos a los argentinos cuál es su proyecto de país hacia el futuro. Fíjate qué ejemplo de democracia acontece en Generar la Valle. Hace pocos días, y lo festejamos tan enormemente, recibí mi candidato a intendente, el Vasco Boicochea, recibió una invitación, como los otros dos candidatos a intendente por Generar la Valle, para poder participar el próximo día 8 de octubre a un debate en el colegio secundario. Mirá si eso no es una excelente muestra de democracia, el poder contarle a nuestros jóvenes lavallenses cuáles son los proyectos que tiene cada uno de estos candidatos para el futuro, ¿no? ¿Se sienten discriminados por Daniel Scioli, Marcela? Es parte del mismo mecanismo del oficialismo que utiliza el látigo y la chequera cada vez que tiene la oportunidad de poder hacerlo. ¿Sabés cuál es la buena noticia? Que hay esperanza, Fichi, de que esto va a cambiar, de que hay un dirigente como Sergio Massa que va creciendo fuertemente en la medida en que comienza a contarle a la gente sus propuestas. Yo lo único que le pido a la gente es que se den un minuto, un ratito, para poder escucharlo, para poder encontrar su propuesta en Internet a través del libro del cambio justo o cualquiera de sus presentaciones estos días que está intensamente recorriendo cada uno de los distritos y de las provincias, para que se den cuenta no solamente de que es el único dirigente que le pudo ganar al oficialismo en el 2013, sino que es el único que le puede volver a ganar. Estamos muy seguros de que tenemos altísimas posibilidades y que Sergio va a estar en el balotage este próximo 25 de octubre y ahí sí vamos a poder en noviembre consagrar al próximo presidente de los argentinos que es el que plantea la agenda de seguridad para los próximos años, que es el que plantea cómo se soluciona la cuestión energética para los próximos 10 o 20 años de la Argentina, que es el que se pone al frente a la hora de decir qué es lo que va a abordar con cada una de las leyes que tendremos que tratar en el Congreso de la Nación. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que los narcotraficantes vayan presos, que los violentos también vean el calabozo bien de cerca para que cada una de esas mujeres que padecen situaciones de violencia de género puedan tener una tranquilidad y de esta manera podamos llegar a generarles más tranquilidad a ellas en el futuro. Que plantea la cuestión de la educación, cómo tenemos que ir transformando esa realidad de las escuelas, tratando de generar desde adentro de las escuelas que es la sociedad que queremos y que no padezcamos adentro de la escuela la sociedad que tenemos. La escuela tiene que ser, como lo hemos demostrado a lo largo de los últimos 20 años en General Lavalle, educación es el pilar fundamental de igualdad, de crecimiento para cada una de las personas, ya sean niños, ya sean grandes, quienes eligen estudiar de grandes y que todavía están bajo la posibilidad, por supuesto, de poder hacerlo. La educación y el trabajo son el igualador social. Sergio es el único que tiene los proyectos y que los puede contar de cara a la gente. Los demás no lo cuentan, alguno porque tendrá miedo de que lo reten, y otro porque si lo cuenta no lo votarían, pero ni los más cercanos. Entonces creo que es hora de darnos la posibilidad, aquel que tenga dudas, aquel que no está seguro, que se siente un ratito a escuchar la propuesta de Sergio Massa y que nos escuche cuáles son nuestros proyectos también que presentamos a nivel local con este proyecto macro y que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina. De esa manera se van a dar cuenta que tenemos esperanzas de que aún podemos soñar con una Argentina que apueste al abrazo y no a la división, que apueste no a la confrontación y esa cosa violenta permanente, sino el volver a abrazarnos entre todos y poder debatir y proponer las ideas por el bien de la gente. Más allá de lo que sale en los medios, ¿hubo algún avance concreto en esta obra más que necesaria y pedida como es la autovía Tordillo, la valle, la valle, la costa, Marcela? No la van a hacer, Pichín. Es clarísimo. El ministro Arlía dijo en febrero que iniciaba en el marzo. ¿Vos viste algo? Yo no vi ni siquiera una palada de tierra. No la van a hacer. No hay voluntad política de hacerlo, el gobernador ya se va y no le importa. Nuestros reclamos han sido realizados, nuestros equipos de gobierno lo conocen, será cuestión de agenda del próximo gobernador. Nosotros hemos pedido incluso hasta por carta al gobernador que rescinda el contrato ya que no cumple y no lo van a hacer. Así que bueno, hay que pensar en la posibilidad de quién es el único capaz de poder llevarlo adelante y es a través del Frente Renovador. Los demás o no se ocupan o no se han expedido al respecto. Marcela, ¿y cómo le va al candidato del Frente Renovador en la Valle, a Vasco Boicochea? Bien, estamos trabajando como siempre, como todos los días. Está ahora en este momento en otra oficina de acá del municipio atendiendo gente como estamos todos los días, no solamente aquí en el municipio, sino en nuestro local partidario, nuestros hogares, en la vida. Somos gente, como es en el caso del Vasco, de esta comunidad que cada vez que ha tenido la posibilidad, ya sea desde el municipio, desde las instituciones, incluso en la época en que fue senador de la provincia de Buenos Aires, de poder brindar lo mejor de él a toda su comunidad y después también de poder haber podido generar un enorme equipo de trabajo de todos aquellos que tuvimos la posibilidad a través de distintas acciones, algunos a través de la educación, otros a través del trabajo, de poder ir viendo cómo crecía nuestro pueblo. Bueno, hoy estamos trabajando de la misma manera, Pichi, con algunas acciones concretas que forman parte de la campaña en sí. Estamos terminando de imprimir en estos días un folleto que resume de alguna forma los proyectos que se fueron elaborando a lo largo de este año con nuestros equipos técnicos que están conformados por más de 50 jóvenes, gente grande, hijos de este proyecto que a lo largo de seis meses más o menos que estuvimos trabajando, nos estuvimos replanteando cuáles son las cosas que queremos sostener y que son inamovibles dentro de Generar la Valle y qué cosas queremos transformar y que pensamos que tienen que tomar tal vez nuevos rumbos en función de las nuevas dinámicas, de las nuevas tecnologías, en muchos casos y de lo que se viene para el futuro. Así que hemos hecho un resumen para poder ir contándole a cada una de los lavallenses cuáles son nuestros sueños y de nuestros proyectos de crecimiento para generar la valle. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, lo que hemos hecho siempre con muy buenas expectativas.